qué te parece salón con m salón con m en plena naturaleza mi invento mi inventico de invierno luego debajo de eso le pongo la manta térmica y ahí está más o menos calentica como lo ve le está dando cabezazo quita el bancho ahí, que lo tira que se la quiere reilar, quiere arrimar cebolletas, salón, mira, mira, mira el golpe, mira una ahí va, que quiere arrimar cebolletas y ahí está y ahí está y ahí está vaya ritual tiene, ahí pegándose a golpe para arrimar la cebolleta, salón a ver si lo pillamos intentando subir y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está pero y ahí está Por favor, no pasa nada. 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 Madre mía, que voy a tener tortuguitas y todo. Por favor, no pasa nada. Por favor, no pasa nada. Por favor, no pasa nada. Escucha, anda que se corta. Se pone rima la cebollita aquí delante de mí. No pasa nada. No pasa nada. Escucha, no pasa nada. Escucha, escucha el tío. Yo más de media hora sin el IPTT, Kevin no puedo estar. No pasa nada. 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 No pasa nada.